Y hoy le presentamos al elenco de la serie Buscando a Frida con la participación estelar de Eduardo Santamarina, Jimena Herrera y Aras Betke. Esta nueva serie está cargada de intrigas, secretos y giros inesperados que se suscitarán luego de que Frida, la mayor de tres hermanas, desaparezca el día del cumpleaños de su padre y en medio de la búsqueda quedan expuestos todos como sospechosos y los secretos familiares de esta familia aparentemente perfecta quedan al aire libre y quedan expuestos ante todos.